y otro vídeo trabaja desde casa somos un canal que está asociado con derrota a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrota la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página y cómo trabajarla y aquí en derrota la crisis en afiliado hay una pestaña que pone el vídeo de ayuda le podéis mirar y hay desde cómo registrar o cómo poner los links etcétera y le podéis echar un vistazo en la mejor página trabajamos las mejores páginas para ganar dinero y aparte en la página para poder conseguir referido bueno os aconsejo que les eche un vistazo y dicho esto empecemos con el vídeo y hoy vamos a hablar de un portal muy similar a veruby en el que vamos a ganar dinero por comprar o recomendar diferentes páginas de productos a nuestros amigos contamos con un nivel de referido con el cual vamos a ganar el 10% de las comisiones que ellos generen que no está nada mal podemos cobrar como en veruby a partir de un euro está muy bien y una comisión muy corta en el cual se llega muy rápido a ese a ese dinero y podemos cobrar bastante dinero de esta página esta página lo bueno que tiene junto a veruby que sí que lo que compremos nos va a costar igual como en la tienda con la diferencia que aquí nos van a devolver un tanto por ciento a nuestro cash o sea a nuestra cuenta en el cual nos vamos a ahorrar también dinero aquí hay una pequeña explicación de lo que yo he estado contando aquí está cómo funciona en valoración le das cuatro estrellas el idioma está en español países estados españa reino unido francia alemania austria y suiza si tiene una cuenta bancaria en cualquiera de estos países tú también puedes participar sea de donde sea así como en las ofertas de otros países niveles de referido contamos como he dicho antes un nivel de referido y nos van a dar al 10% de lo que ellos generen model de pago paypal y transferencia bancaria que paypal está muy bien para cobrar condiciones para acercitar el pago si de todas formas no tenemos una cuenta de paypal me lo podéis decir yo diré dónde podéis abrir la condición para acercitar el pago como he dicho un euro a partir de un euro lo bueno que tiene que es como veruby veruby clicsense neobux etcétera que tiene una extensión y esta atención muy buena porque perdón me atragando porque digo eso porque cuando tenemos que estar dentro de la página entonces nos avisará aquí arriba nos avisará y os diré ahora donde descarga la extensión nos avisará cuando tengamos alguna oferta o alguna tienda nueva etcétera etcétera otro trate concierto de cuando vayas a comprar como he dicho antes algo por internet primero es primero a ver si está entre los anunciantes de aclamio así podrás ahorrar mucho de más dinero seguro que está porque trabaja conmigo con muchísimas empresas está desde telefonía viajes ropa seguro deporte mascota visitería redes sociales citas etcétera etcétera entonces seguro que están aquí os digo cómo ganar dinero que ahora va a montar y os lo voy a decir aquí otro etcétera etcétera y ahora para registrarte en la web aquí en derrotar a crisis te dejamos unos banners y unos botones como estáis viendo en la web te recomiendo que siempre te registres en la página a través de derrotar a la crisis para registrarte a través de las personas que trabajan derrotar porque digo eso porque no es justo que si alguien os trajo a esta página o registre a través mía entonces esto es una gran familia y aquí intentamos ayudarnos entre todos entonces si otra alguien a este vídeo a este post o registré a través de ello entonces lo que me queda decir hoy ya no entramos en la página donde está aclamio están derrotar la crisis está en cashback aclamio que se me olvida decir o le dais y vendría este post de todas formas este post os lo dejaré debajo del vídeo para que les sea un vistazo y podéis registrar y también os dejaré derrotar la crisis afiliado para que también te registre yo ya estoy desde yo ya tengo abierta la página este la página principal y os voy a decir cómo registrar simplemente una vez que le veía el link que está aquí digamos porque este pueblo viene al debajo del vídeo le dais aquí y os llevará aquí simplemente de ahí registrarte gratis nos pone aquí podemos registrar tanto por paypal por facebook o por google más o bien introduciendo el email yo os aconsejo que introducáis el email es lo más aconsejable ponemos aquí nuestro email aquí le damos a aceptar los términos y condiciones y le doy a registrarte con email con email simplemente con eso nos llegará un link a nuestro correo de confirmación entramos en el correo lo confirmamos y ya vendremos aquí una vez que esto le damos a iniciar sesión ahora aquí ponemos el nivel que hayamos puesto a la hora de registrarnos que son muy importantes vamos a poner el email a mostrar en mi cuenta y os lo voy a enseñar desde adentro y aquí ponéis la contraseña y aquí le doy a acceder con tu email entonces le damos y ya está entrando en la página una vez que entremos en la página este modale a guardar este es el cash back de la página vale entonces aquí están todas las tiendas que tiene y aparte más para montar en tiendas y vamos a ver todas las tiendas que hay de estar desde font house que todo el mundo sabemos lo que es está suave está de pizza está para niños está dos rodole mingue por si queréis comprar algo que os devuelve el 5% aquí 5 en 41 hasta los por ciento etcétera etcétera entonces podemos darle un vistazo a todas las país a todas tiendas primero podemos echarle un vistazo fiarse todas las tiendas que hay yo digo para teléfono o internet o lo que sea vamos a ver sólo crucero por si queréis ir a crucero nos devuelve hasta 40 euros como veis y siempre es importante una vez que entremos en la dentro que miréis las condiciones que nos dicen el anunciante porque si no hacemos lo que nos dice lo más probable es que no nos devuelvan el dinero entonces es muy importante y después no podemos reclamar porque no hemos recumplido lo que ellos han dicho entonces aquí hoteles y ver de iberia para viajes hp para ordenador o bien fotocopiadora etcétera etcétera hay un montón de tiendas como estáis viendo y aquí está le podemos dar y podemos darle a las más populares vamos a darle a las más populares a las que la gente ha entrado más veces y la utiliza más veces mira orange también telepizza miramos hasta el 6 con 92 por ciento no lo darán miramos darle mira y aquí como estáis viendo si ponemos el rato de encima poner cashback o recomendar qué quiere decir cashback es que nos van a devolver a nosotros el dinero y recomendar que se lo podemos recomendar a algunos amigos en algunos sitios por ejemplo aquí en amena no nos van a devolver nada como estáis viendo para nosotros no nos sirve servirá para recomendar a algún amigo entonces no hay cashback como estoy viendo aquí entonces eso fijarse muy bien a la hora de hacerlo para que después no reclames entonces fíjate 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 aquí tampoco hay que hay cashback fíjate esto para que lo podamos hacer nosotros y esto para que sólo recomendemos a alguien entonces vamos a entrar por ejemplo y os voy a decir ir a consigue estar 5.92 de cashback estamos redirigiendo vamos a esperar y nos llevará a la página como estáis viendo aquí no vamos a cerrar esto ya la página detectado que venimos de aclamio aquí ya empezamos a registrarnos y a pedir nuestro pedido siempre fijarse de lo que pide la la página un segundito siempre fíjate entonces ya esté él por ejemplo pues recomendar podemos recomendar a los amigos entonces conservar compartir hasta 11 euros ofrecer etcétera etcétera vamos a darle a continuar aquí está el email que tenemos que copiar para compartir a nuestros amigos copiamos esto se lo mandamos los amigos y una vez que entre otra vez nuestro nos cerrará nosotros también es muy importante entonces cat back entonces podemos entrar y aquí asegurarse de que tu explorador utiliza cookie después de realizar fíjate que hay una para verde eso quiere decir que está todo bien y aquí simplemente pues nos registramos ya hacemos el pedido y lo mandamos entonces son muy importante hacerlo aquí 234 fíjate vamos a cerrar y vamos a montar en otro vamos a entrar por ejemplo en orange en orange fijarse cat back como entrar y aquí aclamio trae amigos ahora también directo a orange y aquí pues nos llevará a la página de orange nos llevará y aquí podemos controlar o echarle un vistazo a la web siempre aseguro recomiendo que entréis y podéis echarle un vistazo a la web aquí por ejemplo está para buscar tiendas o categoría por ejemplo sprint y es es print un segundito sprint por ahí no hay ninguno hay muchísimas tiendas vamos a echarle un vistazo para abajo a ver si hay algo sin mirarse hasta 26 euros el rumbo que es de viajes no hay hasta el 9% fíjate que no hay cat back y esto para recomendar a algún amigo entonces podemos continuar y mirar que aquí está el link para poder copiar y mandarse a algún amigo fíjate que esto es muy bueno o bien por email por facebook o copiamos y se lo ponemos yo que sé a un facebook un grupo que tengamos hace un vídeo que estoy haciendo etcétera etcétera y explicándolo entonces fiarse todas las tiendas que hay antes de comprar en cualquier sitio os aconsejo que compréis siempre en aclamio en aclamio en verubi en tiendas así que son las más tiendas que hay en cualquier sitio con los mismos precios con la diferencia aquí nos van a devolver dinero simplemente por ahí aparte de esto mira a fiarse aquí cat back en media mar que también hay de esto ya hasta el 5% de cat back fiarse que está cargando aquí es todo aspa porque está todo bien y esto a media mark y ahora se abrirá la página de media mark fiarse aclamio tienda de informática empezaba a cargarse y aquí podemos comprar también en media mark también son muy importantes una vez que compremos media madre igual como compramos online pues nos llegará el dinero no llegará siempre leer bien cuánto tiempo porque algunos sitios no dan yo no sé en cinco días no sé exactamente pero ahí leerlo bien para que después no tengamos ninguna duda si aún así tenéis dudas me lo podéis poner debajo del vídeo en comentario y os ayudaré con muchísimo gusto fiarse todas las cosas que hay hay muchísimas cosas para poder buscar en muchísimas tiendas aquí por ejemplo pista general aquí por ejemplo pues esto para españa pero fiarse alemania austria suiza fiarse que si soy de alemania de entrar en alemania y mirar las páginas que hay las empresas que hay en alemania pero por ejemplo 965 tiendas en alemania pero por ejemplo en españa pues hay fiarse todas las tiendas que hay 376 hay menos tiendas que en alemania pero también es muchísima aquí orden alfabético podemos darle también para empezar desde por orden alfabético fiarse desde la para bajar fiarse y aquí si queréis alguna tienda o quería algo buscar lo podéis poner aquí en categoría de categoría e informática por ejemplo informática aquí aparece le damos empezar a cargar y aquí aparece a todas las tiendas que son para informática por ejemplo entonces podemos buscarlo también por categoría fíjate todas las cosas que hay esto es las cosas que hay para podernos ahorrar dinero a través de internet que es muy importante entonces ahora voy a enseñar poco a poco mirar recomendaciones aquí por ejemplo en tiendas y os va llegando pues aquí las comisiones el cashback las recomendaciones que son para los amigos el cashback lo que nosotros hemos ido haciendo y las comisiones que nos hemos ido llevando aquí si no estamos cobrados y aquí el saldo transferido ganado a través de amigos y ganado hasta hasta ahora es muy importante recomendaciones como veis podemos buscar y recomienda más de mil tiendas con nosotros podemos buscarlo y recomendar también a los amigos entonces aquí las comisiones fiarse en las comisiones también comisiones también nos lo dice todo aquí contactado a través de al cliente por si tenemos alguna duda yo ha dicho antes que si tenéis alguna duda me lo pongáis debajo del vídeo un comentario los ayudaré con muchísimo gusto aquí cuenta aquí no cobrado rechazados saldos aquí para cobrar le damos podemos cobrar a partir de un euro no es posible realizar el pago de falta desafortunadamente porque no tengo dinero entonces una vez que tengamos dinero pues nos pondrá aquí para cobrar y cobraremos todo muy importante también entonces vamos por comisiones por cuentas fiarse e invitaciones amigos esto para invitar a nuestro amigo le damos invitaciones amigos y le damos para abajo fiarse el 10% como he dicho hazte de las comisiones aquí no lo explica y le damos invitar a tus amigos y ahora voy a enseñar cómo ponerlo en derrotar a crece afiliados aquí nos saldrá conservar entonces le damos segundito a ver si continuar y aquí veis esto esto lo copiamos lo copiamos aquí lo podemos poner por email por facebook copiamos el enlace nos vamos aquí nos vamos aquí arriba afiliados ya hemos tenido que tener nuestra cuenta abierta eso es muy importante que tengamos la cuenta abierta una vez que le demos a decir no le dao le da hoy afiliado a montrar lo voy a enseñar dónde tenéis que poner ese link para y porque es muy importante derrotar a crece afiliados entonces le damos área de miembro como darle se abrirá trozo la para otras pestañas le damos a milín personales aquí una vez que le demos mil personales aparecerá por grupos en encuestas en ver anuncios etcétera antes venía toda la página así junta y era un lío para buscar la hora de polar de derrotar crisis sergio a él apuesta por grupo y está muchísimo mejor entonces esto sería cat back le damos y nos vamos a ver todo que estaba abierto y lo pegamos aquí siempre fijarse que está igual que éste aclamio punto y guión y ya nuestro link lo pegaríamos aquí una vez que lo pegaríamos nos iríamos bajo le debemos actualizar la de que eso se quedaría aquí y tendríamos que a registrar en todas las páginas que estamos trabajando una vez que registremos en todas lo ponemos que los links si no sabéis ver en mi canal de youtube que tengo todos los vídeos explicando lo estoy poniendo en las páginas y le podéis echar un vistazo y si no me preguntáis y os diré dónde coger los links después una vez que tengamos todo el link puesto en derrotar crece afiliado nos vamos a área de promoción cogemos este link que sería el de derrotar crece afiliado lo copiamos el link solamente lo pegamos en facebook en twitter en google más hacer un vídeo me estoy haciendo etcétera etcétera y lo pegaríamos una vez que lo pegaríamos fiarse lo grande que es entonces vámonos aquí vámonos a este lo copiamos a abrir una pestaña nueva aquí arriba vamos a pegarlo y fijarse como ya aparece mi link que sería interrogación afiliado igual que ha editado 38 y aquí el post son muy importante para que porque esto si lo promocionamos y hay alguien que se registre en derrotar crece afiliado sería referido nuestro y si alguien aparte nosotros tenemos nuestras padres tenemos los impuestos mil personales y alguien se registra en alguna de las páginas que tenemos el link sería de un referido nuestro fiarse el potencial que tiene nomás contra con promocionar un link podríamos conseguir el referido de todas las páginas fiarse el potencial y fiarse mi red yo empecé sin nada y fiarse por donde vaya mi red fiarse y tenemos a siete niveles referidos fiarse lo que podemos llegar a conseguir y a ganar es muy importante entonces muy importante que se registre en derrotar crece afiliado se registre en todas las páginas que estamos trabajando y aparte de eso pongáis los links en todas las páginas aquí y una vez que pongamos todos los links no puede no promocione y el link de retar crece afiliado porque si alguien se referir se registrará en derrotar crece afiliado y se registra en alguna de las páginas y no tenía el link no podría ser referido el puesto y sería el referido del que va por encima usted o sea de vuestro patrocinador y eso tampoco queremos nosotros entonces es muy importante que pongamos todos los links promocionamos el link de derrotar crece afiliado y sería referido de todas las páginas que tengamos el son muy importante no sé si me había entendido ya queda muy claro y ahora nos iríamos para atrás y nos voy a enseñar cómo promocionar el post que estamos ahora invito haciendo nuevo para atrás vamos ya el post de aclamio está aquí y esto voy aquí copiar url le damos esperarse que cargue le damos una vez que le demos a mover una solapa vamos a pegarlo aquí y fiarse como ya se ha promocionado el link fiarse el potencial que tiene esta página es muy buena o aconsejo que si queréis a comprar algo siempre busquéis algo en aclamio o en verubi y una vez que lo busquéis comprarlo a través de ahí registrar en la página y comprarlo a través de ahí porque porque os voy a ahorrar mucho dinero y aparte fijante que está esta página lo bueno que tiene que tiene una pro alguna extensión nos vamos aquí a cat bar nos vamos una vez que nos vayamos fiar aquí que hay capas para chrome y para firefox yo como soy chrome entonces le damos a instalar cat back o estarlo segundito vamos a darle a este cat back y vamos a darle a añadir extensión una vez que la llamamos fiarse aquí arriba a ver si y fiarse como ya está puesto vamos a cerrar esta pestaña fiarse como se ha puesto vamos a cerrar también en la extensión aquí arriba y una vez que tengamos algo que nos llegue por nos avisará y no tenemos que entre en la página entonces esto es lo que yo quería explicar en este vídeo aclamio que una de las de una página junto a verubi de lo mejor que hay de cat back para poder ahorrarnos dinero bueno como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se pueden suscribir para saber cuándo subo los vídeos y le puedes hacer esto que está para arriba nos cuesta nada más sin favor un montón de grandes esto es todo espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguna duda me lo ponéis bajo el vídeo en comentarios y nos vemos en próximos vídeos en adiós